La realización de obras de mejora en el firme por parte de la empresa Guadalagua en la red de saneamiento hace necesario el corte de tráfico rodado en la calle Ingeniero Mariño y calle Doctor Santiago Ramón y Cajal este jueves y sábado desde las 7 de la mañana hasta la finalización de los trabajos. Las tareas se dividirán en dos turnos que presumiblemente se ejecutarán en sendas jornadas. Un primer tramo será desde la Plaza de Bejanque hasta el entorno de la Concatedral de Santa María y un segundo desde este hasta la calle Madrid. Como consecuencia dejarán de funcionar los días 26, 27 y 28 de agosto las paradas de autobús número 124 y 125 de la línea 4 ubicadas una junto a la Concatedral y otra alindando con la calle Madrid. En su lugar se ha establecido ya una ruta paralela. El acceso a los garajes particulares se permitirá en la medida en que puedan efectuarse.